¡Hermanito! ¡Dime, hermanito! ¡Mira, hermanito! ¡Estamos en un nuevo vecindario! ¡Y hay una abeja gigante! ¡Oye, pero que le han quitado la lana! ¡Le han quitado la lana! ¡Mira! Pero, hermanito, ¿qué te vas a poner ahora a comer? ¡Oye, por cierto! ¡Que mira, que le han quitado la lana! Eh... Espero que no estemos entrando en un mundo de... de los que esquilan. Pero va... Porque yo no quiero que me quiten mi lana. Pero va a tener mucha carne adentro. Va a tener mucha carne adentro. Hermanito, una cosa, tengo miedo. Porque es que a mí no... Yo soy una de las pocas ovejas que no le gusta que... que le quiten la lana. Porque como soy tan sexy... Pues si la lana parezco feo. ¡Mira qué feo es! ¡Oye, hermanito! ¿Qué? ¡Hermanito! ¿Qué pasa? La lana en otro país significa dinero, güey. ¡Ah, sí! ¡Ah, no! Pues... Sí. Eh... ¿Y cómo se llama allí? Pues aquí en mi país se llama lana a lo de las ovejas. ¿Y cómo se llama allí, entonces? El mío también. Ah, también. El mío también. Son de algunos países. Ah, vale. Ah, pues, hermanito, una cosa. Claro, yo entiendo el por qué. Porque si mi lana es la más bonita, pues vale dinero. Entonces... ¡Dinero, hermanito! ¡Tiene sentido! ¡Tiene sentido! Oye, por cierto... Hay copia y ropa, alfombre, todo eso. Una cosa. Eh... Mira, una casa, pero está un poco sucia. Pero pone que vale dos diamantes. Hermanito, yo solo tengo uno, ¿eh? Creo que no podemos comprarla. Yo tengo pescado. Ah, pero... ¿Tú no tienes diamantes? Es que, hermanito, tú tenés cinco diamantes y cuando estás ahí durmiendo te quité cuatro diamantes. ¡Hermanito! No puede ser. No te lo vas a creer. Acabo de abrir el inventario. Y tengo... 64 diamantes. Y un montón de cosas. Ah, pues a comprar esa casa, güey, que está ahí. Venga. ¿La grande? Venga, vamos a intentar comprar la grande. Hermanito, que hemos tenido mucha suerte. A lo mejor ha sido de los vecindarios que hemos robado antiguamente. A ver, vamos a... A ver, ¿verdad? ¡Uy, un mercado! ¡Hola! Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, ¡dentro vídeo! Hola, buenas. Hola, estoy con trajes. Hermanito, ya hemos tocado una vez al timbre, ¿eh? No hace falta que toques más, ¿eh? Hola, buenas tardes. Es que mi hermanito tiene un problema mental, entonces pues... Sí, creo que ya lo he visto. Bueno. Oye, ¿y tú cómo te llamas? ¿Estoy con trajes? Yo soy el rico sexy. ¿Y tú? Ah, hermanito, ¿se ha copiado de mí? ¿Se ha copiado de mí? ¿Se ha copiado? No, pero... Pues yo me llamo... Pero sí se ha copiado de ti en mi casa, ¿eh? ¿Esa es tu casa? Sí. Ah, no, oye. Lo que pasa es que también vendo casas para mantener el dinero. Ah, oye, pues nosotros queremos comprar una casa, pero es que nos parece esa casa muy de pobres. Nosotros queremos una casa más lujosa, porque tenemos mucho dinero, ¿verdad? Esa es la única que hay. Esa es la única. Exacto, güey. ¿Y no podemos comprar esa de la oveja gigante? O por lo menos que nos la enseñes. Es que está muy bonita. O que la arriende una habitación. Eso, arriende una habitación o algo. No, la puedo enseñar después. Venga, pues... Pero no quiere ir a esa casa. Es que es muy sucia. Por lo menos puede ir a dormir. Es muy sucia esta casa. Está llena de tela de araña. Hermanito, deja de comer ya. Pero sí se puede limpiar con el estado. Pinche gordo, hermanito. Que te gusta mucho comer. A ver, vamos a entrar. Pero... Ay, mira, vino con un gato dentro. Pero, ¿y de quién es este gato? Ah, no, es mío. Es tuyo y que hace aquí tu gato. ¿Eh? Que hace aquí tu gato. Que cosa más extraña. No sé. Bueno, pues a lo mejor es que... Me puedo darle comida. Venía de antes. Oye, pues una cosa. Steve, con traje. ¿Nos puedes enseñar la casa tuya? Es que nos ha gustado mucho, ¿eh? Eso sí. Lo que no nos gusta es cómo quedan las ovejas cuando le quitan la lana, ¿eh? Quedan muy feas. Ya, ya. Sí, güey. El maltratado, güey. No, dicen que la... Pero entonces no queréis esa casa. Os puedo ayudar a limpiar las telarañas, ¿eh? No. Ahora mismo no nos ayuda a limpiar las telarañas porque no queremos esa casa. ¿Verdad, hermanito? Que nosotros queremos algo de más dinero. Hermanito. ¿Qué? No sé por qué, pero vi en mi inventario que tengo 256 diamantes, güey. Uy, a lo mejor puede ser que te han hecho... Tu mamá te ha hecho un ingreso de dinero. ¿Puede ser? ¿Quién sabe? Bueno, pues entonces vamos a tu casa a verla. Que estamos muy chulas. Sí, os lo vamos a ver, pero no toquéis ningún cofre, ¿vale? Ni destruyáis la casa. No lo digo por nada. Vale, vale. Pero ¿por qué? No te preocupes, yo soy muy fiel. ¿No has visto cara de ladrones o qué? Sí. Hermanito, ¿qué has hecho? ¿Qué quieres? Hermanito, no me tiras al vecino. Hermanito, no seas malo. Hermanito, no seas chistoso con el vecino. No seas malo, pobrecito. Lo siento, eh. Estoy con traje. Es que mi hermanito es muy chistoso y se pone a hacerle broma a los vecinos. Y empieza a pegarle y a hacerle cosas. Hermanito, no lo vas a hacer. ¿Al problema? Pues sí. Porque se pueden enfadar contigo. Interesante. Bueno, pues esta es la casa. Joder, pues muy pequeña, ¿eh? Eso sí. ¡Ah! Hermanito, que tiene los zombies. Tiene puesto un juego de zombies. ¡Qué miedo! Mira, un zombie de tres cabezas. Eh... ¡Me asustó todo! Ay, Dios, que le ha roto la consola, hermanito. ¡Vámonos de aquí ahora mismo! ¡Que le ha roto la consola al vecino! ¡Vámonos, hermanito, hermanito! ¡Rápido, rápido! ¡Vámonos! ¡Hermanito, pero no me tires! ¡Hermanito, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Vamos a... ¡Uy, mira! Un chancho. Nos lo quedamos. A ver, ¿dónde hay zanahoria? Espérate. ¿Hay zanahoria? No hay zanahoria. Eh... Mala señal. Ah, bueno. Eh... Oye, ¿y esto? ¡Hermanito! Ahora... Eh... Eh... Bueno, vecino, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Eh... ¡Hoy dio! Eh... Ah, eh... Vámonos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué tal? ¡Venga, chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué tal? ¡Hermanito, que ha estado a punto de pillarnos! ¡Que he visto una sala secreta! ¡Muy bien, padre, esperadme! ¡Pero, pero que de emoción! ¡Es de emoción! ¡Es de emoción! ¡Pero me duele, güey! Bueno, ¿me vas a escuchar? ¡Que he visto una sala secreta! ¡Me dolió, güey! Dame nanay. ¿Qué? ¿Cómo? Venga, cariñito. Dame cariñito, güey. ¡Cariñito en la cabeza! ¡Hijo de... ¡No! ¡Tómame! ¡Tómame, güey! ¡Hermanito, te hice una broma! ¡Bien chistoso, hermanito! ¡Me gustó la broma! Vale, ahí ya te he sacado. Bueno... Me regale, no, güey. Te voy a destruirte la cara, güey. Ahora te voy a hablar en serio. Y no te voy a hacer bromas. Bueno, lo que te quería decir es que mientras tú estabas con el stick con traje, sin querer me he caído en una especie de sala secreta y había algo, pero no lo he llegado a ver bien. Porque, claro, ha venido el vecino y me he tenido que subir rápido para que no lo veara. ¿Tú has visto la sala secreta? Se me ocurrió una idea. Se me ocurrió una idea. Y si vamos a ir allá de noche, porque ahí yo creo que va a estar durmiendo. ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo tocaste la puerta si estaba abierto? Si no pagáis, ¿no? ¿El qué? Pero igualmente yo la toco. O sea, es que si no pagáis no podéis estar aquí, ¿verdad? ¡Ah, toma ya! ¡Fuera ya! ¡No, que no son bloques! ¡Dame los bloques! Que eran dos diamantes, no dos bloques, hermanito. ¡Dame los diamantes! Bueno, esto también es malo. ¡Dame los bloques! ¡Que me de los bloques! ¡Estafador! ¡Ahí! ¡Venga, y toma los diamantes! Ahí tienes uno y ahí tienes otro. ¡Venga! ¡Eh! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Rápido, vamos a entrar, vamos a entrar! ¡No, hermanito! ¿Qué me has dejado con el estafador? ¡Uy, que el mago, uy, que el mago, que el mago! Toma, 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 aquí tienes. ¡Qué broma, qué broma! Toma, aquí tienes, aquí tienes. Toma, y también te doy una tela de araña. Una cuerda. Ahí tienes, patina. No, no, eso que te lo tuve. Bueno, pues hermanito, vámonos de dentro, rápido. Vale, una cosa. Tenemos que intentar esperar a que se haga un poquito más de noche. Y intentar entrar a esa sala secreta. Porque es que tengo una intriga ahora mismo de lo que pueda haber ahí dentro. Tengo ganas de entrar, ¿eh? Y se está haciendo ya de noche. ¡Ay, mira, que se está yendo para su casa! ¡Hermanito, que ya ha cerrado! Vale, vamos. Vamos. Bien, es nuestra hora. Es nuestra hora. Hermanito, para de comer. Que tanto comer pescadito te está volviendo muy gordo. Oye, por cierto, una cosa. Que mira, que hay ovejas aquí. Que los tiene secuestradas. Que no tiene ni puerta. Espera un momento, espera. Pero no las mates, ¿eh? Que son buenas. No las mates. Déjalas libres. ¡Venga, salí! ¡Soy libre! Creo que la única que quería ser libre era esa, ¿eh? Ahí ya está saliendo otro. Ahí ya está saliendo. Ah, es que están comiendo primero. Le doy pescadito. Pero que no comen pescado, hermanito. No, no, no. No, no, esto es mío, esto es mío. Pero que hago para mí. ¡Hermanito, qué bueno! Me encanta el salmón cocinado, ¿eh? Por cierto. Venga, vamos a entrar al mercado. Que no nos vea el vecino. Vale, el vecino está... Venga, entra, entra. ¡Entre! ¡Que no llame más al timbre! ¡Que nos van a escuchar! ¡Ya, ya, wey! ¡Calmao, calmao, wey! Venga, cierra con llaves. ¡Vale! ¡Se ha tan agresivo, wey! Este es esta en la sala. ¡Hermanito! ¡No puedo ser! ¡No puedo. ¡Hermanito! ¡Hermanito, ayúdame! ¡Hermanito! Creo que es mejor que no veas esto. ¡Hermanito, me voy, me voy, me voy! ¡Hermanito, no bajes, no bajes! Yo quiero ver, yo quiero ver. ¡Hermanito! ¿Qué es esto? ¿No estamos en Halloween? ¡Hala! ¡Hermanito, ¿dónde has ido? ¿Y cómo has roto la piedra del Nether? ¡No sé, wey! ¡Hala! ¡Aparecié en un lugar quemado! ¡Hala! ¡Hermanito, ¿dónde estás? ¡Hermanito! Estoy aquí flotando en una cama, wey. ¡Hermanito flotando en una cama! ¡Hermanito, ¿qué has tomado? Espérate, que voy contigo. ¡Hermanito, me tiro contigo! ¡Hermanito, me tiro, eh! ¡Allá voy! Aparecié, ¿ve? Vamos a ver si apareces aquí. ¡Hermanito, pero ¿dónde estoy? ¡No, no apareciste! ¡Pues no, yo he aparecido en la casa! ¡Ay, Dios mío, está el vecino! Espérate. ¡Hola! ¡Vecino! ¡Vecino, hola, abuela! ¡Hola, qué tal! ¿Por casualidad has visto a mi hermanito de los celotes? Es que lo estoy buscando un rato y ya he perdido su... No sé, antes lo escuchaba, pero ya no. Entonces era por si sabía dónde estaba. No, 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 no he visto nada. ¿Qué ha estado durmiendo en la siesta? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿La has podido ver? Pues que no he visto nada, que yo estaba arriba de mi casa. Ah, bueno, pues si ves algún un celote amarillo o así, bueno, un poquito alto y tal, me avisa. Vale, pues lo estoy buscando. Es que se ha perdido. No lo encuentro. Vale, vale, vale. ¿Vale? Bueno. Si lo veo, te aviso. Venga, por cierto, ¿tú a qué hora abres tu mercado? Porque son las 12 de la noche. No, pero he venido a revisar. A ver si estaba todo bien y voy a dormir atrás. Ah, vale, que has venido a revisar. Y oye, por cierto, ¿qué vendes? Eh, pues casas. ¿Solo casas? Sí. Ah, bueno, bueno, pues perfecto. Bueno, chao, adiós. Adiós. Buen día. Bueno, buena noche. Adiós, chao. Ay, mi hermanito. Hermanito, ¿dónde estás? Espérate, ¿cómo te va? Estoy en teléfono, güey, te estoy llamando. Ah, ¿y qué teléfono? Ah, a lo mejor solo casco esto. A ver, dime, dime. Hermanito, ¿te teletransporto dónde estoy yo? ¿Yo a ti o tú a mí? Eh, te teletransporto yo a ti. Venga, 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 venga. Venga, hermanito, venga, venga. Vas a ver dónde estoy. Me llevo al gato, me llevo al gato. Gatito, ahí quédate. Hola, ¿pero dónde estamos? Mira, estoy aquí. Es el mismo vecindario que estábamos en el anterior. Es verdad, una cama flotando. Hermanito, ¿pero dónde estamos? ¿Qué hemos hecho? No sé. Hemos venido a una dimensión paralela. Bueno, hermanito, ya que estamos aquí, dormimos en esta cama, ¿no? Ay, Dios. Ah, bueno, sí. Venga, pero hermanito, ahora no puedes subir, ¿eh? ¿Cómo sube? Espérate, espérate, voy a intentar saltar. Vale, ahí, perfecto. Ah, pero hermanito. ¿Qué pasa? Mira ahí, diamantito. Y hace algo, súbete ahí, güey. Venga, afuera, voy a dormir yo. Venga, adiós, hermanito, voy a dormir, chao. ¡No! Hermanito, ¿pero qué haces? Que ahora no podemos dormir, ni tú ni yo. A ver, ah, bueno, tengo una cama. La tengo yo, me la quedo, me la quedo, me la quedo, me la quedo. Me la quedo, voy a dormir aquí. Yo también tengo. No, 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 hermanito. ¿Qué te pasa? Que he tenido una pesadilla, hermanito, que he tenido una pesadilla. De que estábamos en unas camas flotando. Y de que tú me ibas a explotar con dinamita o algo de eso. Hermanito, ¿y estos pollos? Que han entrado por el techo. No sé. ¡Mira, Luz! Ahora he entrado. ¡Oh, buena! No, 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 no los quemen. ¡Cocinista, cominista! Hermanito, pero no los cocines, pobrecito, hermanito. Oye. ¡Ah! Que me estás cocinando a mí, tonto. Ahí te vas a quedar, tonto. Dos pájaros de un tiro, güey. Como que yo no soy un pájaro. Ah, bueno. Oye, por cierto, esto ha quedado vivo. Déjalo, déjalo. Va a ser nuestra mascota. Ya está el mercado abierto. ¿Eh? ¡No te preguntamos! ¡No te preguntamos, vecino! Vosotros soy lo gracioso de aquí, ¿no? Sí. Mira. Ah, vale, vale. Mira, mira. He domesticado un pollo. ¿Me quieres? ¿Habéis visto? Oye, no lo miren mucho, ¿eh? A ver si te vas a enamorar de él. Oye, por cierto. No, no. ¿Qué tal el día? Oye, y una cosa. Oye, por cierto, ¿qué ha pasado con las ovejas que habían aquí, vecino? Pues no sé, la verdad. No sé qué hacen aquí. No la... ¿Qué haces? Que digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Tú no tenías una oveja? ¿Dónde has ido a parar? Yo no me he dado ni cuenta de que tenía aquí una oveja, pero bueno. ¿Ah, sí? Ah. Ah, oye, pues mira. O sea, le... Hermanito. ¿Qué? Hermanito. Yo creo que le meten cosas sin que le des cuenta. Oye, mira una cosa. Que el burro tuyo está persiguiendo a mi pollito, ¿eh? Oye, burro. Párate, ¿eh? No sé, hermano. Vamos a darle a comer. Vamos a darle a comer. Hermanito, vamos a darle a comer. Yo no tengo ningún animal. Solo tengo lo oveja. Hermanito. Que me he montado y he aparecido en algo oscuro. Espérate. Me voy a montar otra vez. A ver. Hermanito, le voy a dar de comer. A ver si nos quiere comer. Ahora, hermanito. Lo he enamorado. ¿Alguien tiene montura? ¿XD? Eh... No. Vale, pues mala suerte. Pues entonces no puedo montarlo. Pues ya está. Entonces... ¡Hala! Pues tengo una idea. Sí, 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 sí. Tengo, sí tengo. Sí tienes montura. Pues dame, 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 dame. Que me va a venir bien. Te lo doy. Venga, dámelo, porfa. Sí, muchas gracias. Ahí, hermanito. Muchas gracias. Ahora voy a poder tener un caballo. Como siempre he querido. ¡Vamos! Me debes 500 diamantes, güey. Por cierto, vecino. Dime. ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué hay detrás de tu mercado? Que creo que se está quemando. Mira tu mercado por detrás. Mira tu mercado. ¡Vecino, que se está quemando el mercado! ¡Vecino, cuidado! ¡Vecino! ¡Ven, granita! ¡Eran, hermanito! ¡Eran, hermanito, el pollo! ¡El pollo! ¡No! ¡No, el pollo! ¡Ay, Dios! ¡Vámonos! ¡No, no, no, no! ¡No, que me mata el caballo! ¡Rápido, me meto dentro! Voy a cerrar con llave. Cierro con llave. ¡No, no, no, no! Cierro con llave. Cierro con llave. Vale, cerro con llave. ¡Uf! ¡Eran, hermanito! ¡Selpen, rápido! ¡Ay, Dios! ¿Por qué has hecho? ¡Eran, hermanito! ¡Eran, hermanito! ¡La venganza! ¡Eran, hermanito, teletransportate rápido! ¡Que el vecino aporta a mi casa! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me teletransportaron a un lugar muy cerrado! ¡No puedo salir! ¡Vente por mí! ¡Eran, hermanito, teletransportate a mí, rápido! ¡Que estoy matando al vecino! ¡No puedo! ¡Eso te estoy deseando, que no puedo! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Vecino! ¡Te voy a matar! ¡Ahí vamos! ¡Bien! Hermanito, espérate un momento. Que te teletransporto. A ver. Aquí. ¡Ahora, hermanito, ya está! ¡Hala! Vale, acabo de matar al vecino, ¿eh? Así que el vecino ya no va a volver a aparecer más. Por cierto, nuestra casa la ha explotado. Así que vamos a robarle todo lo que tiene en el cofre. Espérate. Vamos a robarle el pico. Menos mejor que lo picamos. Pues eso es lo que voy a hacer, hermanito. Pues eso le he robado el pico. Vale, vamos por aquí. Le robamos todo. Me robaste el pico y ahora no tengo ni pico. Pues nada, hermanito. Lo siento por ti, ¿eh? Mejor mal que he tenido un toto de inmortalidad. Voy a teletransportar el monito. ¡No te preguntamos! ¡Hermanito, rápido! ¿Y dónde está el vecino? Si yo no lo veo. Estaba ahí, pero bueno. ¡Vecino! ¿Qué haces aquí? ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Hermanito, que me mata! ¡Hermanito! ¡Ven para acá, vecino! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Mira, te pongo el diamante! ¡Ven para acá! ¡Me hago una suerte! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡No corras! ¿Has visto cómo no me quemo? Soy la oveja súper poderosa. Vamos a quemarlo. Vamos. ¡Muere! 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 ¡Hermanito, pero ayúdame! ¡No estáis pegando a mí, petejo! ¡Hermanito, ayúdame! ¡No tengo el palo! ¡Rápido, rápido! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bien! ¡No te vas a escapar, vecino! ¡Vas a morir! ¡Bien! ¡Lo mató con mi esposa de madera! ¡Hermanito! ¡Vamos a apretar el mercado y nos vamos! ¿Vale? ¡Hermanito! ¡Hacemos las peleaditas! ¡Tú contra mí! ¡Venga, ven! ¡Ven, ven! ¡Tú contra mí, hermanito! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Y perder no es mi culpa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡He ganado la pelea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermanito, qué poco ha durado! ¡Me voy del vecindario! ¡Vamos!